GNP Seguros presenta Nuestro México del Futuro, un espacio para imaginar el futuro de nuestro país. Me gustaría vivir en un México seguro, con más oportunidades para los jóvenes. Donde sea sano, tranquilo, donde la gente pueda salir a la calle. Que tuviera mucho más acceso a la educación toda la gente, para así poder estar mucho más preparados. Tenemos la capacidad y el talento. Ese es nuestro México del Futuro. Tú también diseña el México del Futuro. Participa. ¡Gracias!